Las redes sociales, una convocatoria, una marcha a nivel nacional. En Córdoba el epicentro iba a ser y fue la ciudad de Córdoba en el patio Olmos y Carlos Paz también replicó esa marcha. Estuvimos allí, la marcha estaba programada a partir de las 16 horas y comenzó pasada a las 19.30 horas. A ese horario más o menos se los vio a la caravana de autos aparecer por el centro de la ciudad, por el puente Casafús, luego pasaron por toda la calle Sarmiento, atravesando lo que es el llamado Centro Viejo y luego cruzando por el puente Carena para llegar a 9 de Julio y General Paz. Lo que estamos viendo ahora ya es el final de la marcha donde se concentraron todos en el playón municipal. Ahí estamos viendo cómo iba la caravana. Era sorprendente la cantidad de autos, de vehículos. Bueno, solamente había autos, también había motos. Todos con las banderas de Argentina, los bocinazos. Podríamos decir que estuvimos ahí parados en el pleno centro. Media hora estuvimos parados en pleno centro, 9 de Julio, esquina San Martín y no paraban de pasar autos. Una larga caravana de autos. Una caravana, ¿cuál era el motivo? En contra de estas restricciones, en contra de este confinamiento, el cierre de negocios. La gente reclamaba que quería trabajar. Y también mucha, por supuesto, en esto va relacionado, en contra del gobierno, en contra del gobierno nacional. Y sabemos que Carlos Paz políticamente no está muy afín con el gobierno de Alberto Fernández. En la provincia de Córdoba es donde menos votos recibió Alberto Fernández en las elecciones, recordemos eso. Así que más o menos conocemos un poco la opinión política que tienen los carlospazenses. Y bueno, se notó, se notó en esta marcha, la verdad, impresionante la cantidad de autos, bocinazos, banderas de Argentina, carteles pidiendo que querían trabajar, que en contra de Alberto Fernández específicamente, porque los carteles tenían el nombre del presidente de la nación. Bueno, ves algunos autos con balizas. La verdad fue muy extensa esta caravana. Y también vamos a ver a gente que estaba parada en la vereda, que pasaba por el centro a ese horario y se quedaban filmando, sacando fotos y aplaudiendo. ¿Ven la señora de aquella cuadra? El cuadro de esta heladería, aplaudiendo, apoyando esta marcha. Mucha gente en ese estilo. Trabajadores que por ahí son de esenciales, de comida, estaban afuera mirando esta marcha que los sorprendió, ¿no? La cantidad de autos sorprendente pasada a las 4 y media de la tarde hasta más de las 5 de la tarde. ¿A quiénes pudimos ver o identificar? Había muchos empresarios turísticos. Sí, que bueno, ayer lo hablábamos con Eduardo Giordano, presidente de la Cámara de Turismo, con esta fuerte crítica que tienen hacia las restricciones, porque les afecta, por supuesto, directamente, bueno. Y si no, también aquellos que no tenían autos se convocaban acá, miren, en la plaza del avión y se ponían al borde de la vereda para apoyar a la caravana. ¿Ve? Ahí pasaba la caravana con banderas, bocinazos y personas que estaban paradas, que por ahí no tenían movilidad, lo hacían aplaudiendo con las banderas, con carteles. Y bueno, decíamos, vimos empresarios turísticos, vimos dueños de comercios que no pueden abrir, porque no son esenciales, también veíamos a vecinos particulares, a muchos miembros de iglesias de aquí, de Villa Carlos Paz, también se vio eso, iglesias diversas, de diversas religiones, me refiero. Y vecinos particulares, también pude identificar a algunos conocidos ahí, que son vecinos particulares independientes, que también se ven afectados, que opinan en contra de este gobierno. Bueno, también salieron a manifestarse este martes por la tarde, una convocante caravana de autos y que finalizó aquí, en lo que estamos viendo, en el playón municipal, un importante operativo de la policía, estaba presente el director de la departamental, el subdirector de la departamental, vemos que no dejaban ingresar a los autos, estaba vedada el playón municipal, pero las personas ingresaron caminando, que eso la policía no se los podía prohibir, y se quedaron ahí concentrados, una concentración pacífica, según lo que pudimos ver, cantaron el himno nacional y el cántico de Argentina, Argentina, y el cántico también de queremos trabajar, y se escuchó algún que otro insulto hacia el presidente Alberto Fernández, hacia el gobierno nacional. Bueno, ahí está, queríamos mostrarles lo que ocurría, lo que son estas manifestaciones que se vivieron aquí también en Carlos Paz, hay imágenes también de lo que ocurrió a nivel ciudad de Córdoba, en el patio Olmos, que ahí fue una concentración más masiva de personas, y conocíamos que hoy a la mañana habían aumentado los controles en los accesos a las ciudades, tanto Ciudad de Córdoba Capital, como las ciudades del interior, Carlos Paz, para evitar que las personas se trasladen de una localidad a otra por este motivo, por la concentración que se esperaba para el día de hoy, evitando aglomeración de personas, sabemos que es pensar en las personas...